Puedes separarme a la distancia de tu abrazo Puedes distanciarme al mar de tu retrato Puede que no opción sea al resignarme A rogar el tiempo eterno a que pase Pero al menos nadie puede arrebatarme El mirar el cielo y recordarte Oh, nadie Ni tampoco te pueden evitar Que hasta sienta ganas de llorar Oh, nadie Quisiera estar en el aire Para llegar hasta ti, mi amor Quisiera estar en el aire Para sentir que me respiras Y yo quisiera estar en el aire Para soplarte y besarte toda No te olvides de soplarme tú también Y ser mi aire Y ser mi aire Oh, oh, oh Ser mi aire Me hace tanta falta verte y sentirte Para qué negar lo obvio es imposible Pero al menos nadie puede arrebatarme El mirar el cielo y recordarte Oh, 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 oh Ni tampoco pueden evitar Que hasta sienta ganas de llorar Oh, nadie, oh no Quisiera estar en el aire Para llegar hasta ti, mi amor Quisiera estar en el aire Para sentir que me respiras Y yo quisiera estar en el aire Para soplarte y besarte toda No te olvides de soplarme tú también Ser mi aire Oh, ser mi aire Tú también Ser mi aire Ser mi aire Oh, ser mi aire